Tokisha en la República Dominicana en las últimas semanas el último mes ha aumentado el rechazo de muchos dominicanos hacia tu estilo musical sin embargo has recibido el apoyo de artistas como J Balvin, Rosalía Cardi B también ha hablado muy bien de ti ¿tú cómo te sientes cuando en tu país pues hay esta reacción versus este cariño que te están tomando artistas de tanto peso como lo que te acabo de mencionar yo creo que si estos artistas grandes están reconociéndome y están dándome ese apoyo lo primero que me dieron el apoyo fueron los dominicanos mis colegas con lo que hice mis primeras canciones el público que me aceptó aquí en el país cuando empecé desde que empecé hasta el día de hoy entonces si hay un rechazo de 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 un público quizá pero ha sido más el el apoyo que me han dado el apoyo que me han dado me ha llevado a que me reconozcan fuera entonces yo siento que yo prefiero verlo de ese modo y agradecer por por ese apoyo y ya bueno el que el que no le gusta el que lo rechaza pues también lo está apoyando de cierto modo entonces eso pienso pues lo es lo que Gracias por ver el video